El sindicato ha impugnado la conciliación obligatoria, porque consideramos que la subsecretaría de trabajo del gobierno de la ciudad no tiene competencia en este conflicto. Sin perjuicio de eso, sin perjuicio de haber impugnado la facultad de dictar una conciliación obligatoria, el sindicato se ha puesto a disposición de la autoridad para concurrir a todas las audiencias que hagan falta cada vez que el sindicato sea convocado. La empresa no firmó las condiciones de trabajo, no quiere hablar de nada porque no tiene plata. Entonces vuelvo a decir lo mismo que ayer. Si no tiene plata la empresa Metro Villa, que haga un paso al costado. Que haga un paso al costado y basta de tenerlo de rehenes a los pasajeros y a los trabajadores. Basta de maniobra. No firmó nada la UTA. No firmó nada, lo que dice la UTA, va a haber aumento el día que alguien decida destrabar la plata. Y nosotros de esta forma no vamos a levantar nuestra flama. Nosotros vamos a hacer el paro por 24 horas más. Esta acta que dicen que firmaron de este acuerdo salarial, en realidad no es un acuerdo salarial. Lo que está diciendo la empresa acá, que en caso de normalizar su finanza, que no sabemos cómo, cuándo, dónde y de qué forma ellos consideran que sus finanzas son normales, una empresa parasitaria, dice que después de normalizar su finanza, después, si en caso que lo logre, se haría cargo de este acuerdo. La empresa lo ha denunciado y lo ha dicho públicamente, hoy no tiene la plata. Una vez más le decimos, si la empresa no tiene la plata, quede un paso al costado. Pero, si no es solvente, bueno, que se retire, seguramente va a haber alguien que es solvente. O si no, que se haga cargo subterráneo de Buenos Aires, el señor Picardo, que está bien callado y que no dice nada frente a la insolvencia de la concesionaria que hoy tiene el subte. Le queremos decir al jefe de gobierno, a nosotros no nos van a intimidar, sabemos defender nuestros derechos. Le aclaramos, sabemos defender nuestros derechos, que se encargue de decirle a su enviado Picardo que organice y administre bien esta empresa para que podamos volver a trabajar y no a cerrar el subterráneo como él quiere. Sábado y domingo estamos a disposición, sábado y domingo, para resolver y el lunes que haya subte. Así que, este sábado y domingo nos pueden llamar, nos pueden llamar y podemos sentarnos a resolver. Gracias. Gracias.